Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más. Esta vez nos encontramos en la ciudad más icónica de la costa oeste, San Francisco. Con sus colinas empinadas, alcatraz y una escena cultural que nunca decepciona, hoy estamos en el City Hall de la ciudad, una estructura clásica, una bestialidad que se lleva nada más y nada menos que una cuadra, data del 1915. Justo enfrente del City Hall del Ayuntamiento se encuentra esta estructura bellísima, se llama War Memorial Opera House, es un centro de artes escénicas de estilo clásico que data del 1932, es la sede del Ballet de San Francisco. Ahora por este lado y justo enfrente tenemos el Earth's Theater, es un teatro grande que está dentro del interior del complejo del War Memorial Opera House y pues básicamente acoge conciertos de jazz y de orquesta. San Francisco es un epicentro cultural con una rica escena artística y teatral como se dieron cuenta. Barrios como Mission District, a donde vamos ahora, son conocidos por su arte callejero vibrante y la ciudad alberga numerosos museos y galerías. Hemos llegado al Mission District o el distrito de Misión. Estamos tratando de buscar un puesto, pero básicamente lo que quiero que vean es esto y tal vez en el carro pueden ver un poco más. Es un barrio emergente con raíces latinas y cuando decimos eso, que es lo primero que pensamos en comida. Ya empezamos muy mal este video porque empezamos hablando de comida. También pues acá se puede sentir un poco el ambiente hipster. Las taquerías tradicionales y los eclécticos clubes de música en vivo se mezclan con los restaurantes de chef y los salones de cócteles artesanales. Todo eso puedes conseguir por aquí. Lugares para tatuarte, heladerías gourmet y Dolores Park. Un lugar al que debes ir con vistas al horizonte y que suele ser frecuentado los fines de semana. Vamos a ir a seguir de acá. Así que atentos. La oferta gastronómica como se dieron es diversa y por lo que se ve deliciosa. Algunas recomendaciones a seguir que puedes probar cuando visites este vecindario. El Mission District es famoso por sus taquerías. Puedes probar tacos auténticos con diferentes rellenos como carnitas, al pastor, pollo asado u opciones vegetarianas como para mí. San Francisco es conocido también por sus burritos. En el Mission District encontrarás lugares que sirven burritos grandes y sabrosos con una variedad de ingredientes que no se imaginan. Además de tacos y burritos, explora la cocina mexicana en su totalidad. Podrías probar enchiladas, chiles rellenos, tamales y mucho más. Pero México pues no es la única nación presente en Mission District. La influencia salvadoreña en el vecindario significa que puedes disfrutar de pupusas. Las pupusas son tortillas rellenas de queso, frijoles o carne. La diáspora salvadoreña en Estados Unidos es significativa. Y en muchas ciudades, incluidas algunas áreas de California, es donde se encuentra la mayor concentración de salvadoreños fuera de su país. Contradictoriamente, es un barrio latino, como les comentaba, pero no es donde suelen vivir ellos. Existe otro lugar en donde suelen concentrarse ellos como tal para vivir. Por lo que me doy cuenta, miren aquí, panchitas. Salvadorean Mexican Food. O sea, venden. Ok, hace rato me quedé sin batería. Yo no sé ni en qué quedé yo con ustedes. Pero bueno, comentarles que hay una tienda que decía comida mexicana y salvadoreña. En un solo lugar vendían las dos. Naguar, este perrito está pesado. Y si no es como el señor Pucci, el señor Pucci está en forma. Pero te digo algo, el perrito está como Apolo viejito. Tiene puras caritas en la trompilla. Ese local en la esquina se llama Quizados el Patrón. San Francisco es una ciudad rica en historia, cultura y vanguardia tecnológica. Ofreciendo una experiencia diferente y diversa a quien la visite. Ahora que estamos en Mission District, te cuento los nombres más comunes para los nacidos en San Francisco. Para las niñas, Emma. Y para los niños, Liam. Y aunque todavía es temprano, debo decirles que mientras les describía los platos, las comidas que pueden conseguir aquí, llegamos justamente a este lugar porque fue el que GPS más cercano me mostró que había una pupusería. Y nos dirigimos hacia acá, conseguimos puestos, gracias a Dios. Y pues nos bajamos. Al bajarnos, no está la pupusería. No puedo comer nuevamente las pupusas que me robaron mi corazón. Mi corazón, un pedacito de mi corazón, se quedó en El Salvador. Y justamente cuando venía rodando, que veo la que dice pupusería y comida mexicana, no me bajé porque no era la que iba. Además que estaba en plena vía, sin puesto. Y la dejé pasar, ya no sé dónde quedó. Será cuestión de ir a otra y probar, pero bueno, no sé. Siento que me voy a quedar con las ganas y con el antojo. Nos hemos venido a la plaza Alamo o al parque Alamo. No es más que una zona verde, pero el lugar es famoso para justamente ver a las damas pintadas. Miren, nos paramos bien temprano y la iluminación no es la mejor el día de hoy, por lo menos en estas horas de la mañana. Para ver las cosas, vean que yo me veo muy, muy como quemada. Y acá se ven muy oscuras las edificaciones. Pues estando acá y viendo esto, ¿ustedes a qué se les parece? Bueno, no podemos decir San Francisco sin pensar en dos cosas. Obviamente el puente, claro. ¿Cómo no pensar en el puente Golden Gate? Que vamos a estar viendo el día de hoy. Y otra cosa que se me viene a la mente cuando pienso en San Francisco, pues es en 3x3 o Full House, como es su nombre oficial. En otros países de Latinoamérica se conoce como un hogar casi perfecto. Y es que la intro a esta serie, pues era aquí, donde ellos estaban sentados en familia, haciendo un picnic con las damas pintadas de fondo, con una mejor iluminación, si debo decir. Pues bueno, fue grabado acá y pues esta intro daba a entender que ellos vivían en una de estas casas. Pero la verdad es que la serie fue filmada o su interior fue filmado en otro lugar. Y este simplemente era el uso de la intro, pero a mi parecer es algo muy personal. Esto es lo que yo asocio más con 3x3, este intro espectacular. Desde donde, si subes un poquito esta colina, puedes obtener imágenes de la ciudad de aquí detrás. Unas fotografías espectaculares. Me paro un poquito para hablarles más del sitio, pues son casas estilo victoriano, específicamente son 7 que se encuentran frente a este parque. Están entre las calles Groove y Steiner. Son de madera con un pequeño jardín. Techos de 3 metros y medios de altura, salón de cristalería, escalera en la entrada y son de 3 niveles. En esa casa de verde tenue, no sé si recuerdan, pero vivían 3 niñas adorables de J, Stephanie y Michelle, con su papá que era, pues, viudo, se llamaba Danny y era un periodista deportivo. También estaba su hermano Jesse y un gran amigo de ellos que se llamaba Joey, no sé si recuerdan. Era una familia bastante grande y disfuncional. Yo creo que de allí entonces habrá salido ese nombre que le dieron en otros países de Latinoamérica. Y no fue para la única serie utilizada. En el mismo lugar se filmó la invasión de los ultracuerpos en el 78. El ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, filmó Union, entre muchos otros que se suman 70 apariciones en todo tipo de series y películas. Fíjense como casi todas las edificaciones están bastante resaltadas por el sol, pero las damas están aquí y no se ven. El sol está de este lado y todo este edificio le genera una sombra terrible al lugar. Todas estas personas acá tomándose fotillos y grabando, por supuesto. Todos esos que ven allí son turistas. Y estando aquí sentadita me doy cuenta contándolas de que son 7. No sé si ya se los había dicho hasta el punto de este video, no me acuerdo. Bueno, debo comentarles que debido a los curiosos como nosotros y al éxito que tuvo la serie, hizo que el precio descendiese en su última venta. Había comenzado por 4 millones al inicio y terminó vendiéndola en casi un millón menos, ya que muchas personas no quieren estar en un sitio tan frecuentado. Y sobre todo casas de este precio, solo algunos son los que pueden pagar y los que tienen esa cantidad de dinero normalmente, no es la regla, pero normalmente prefieren privacidad, tranquilidad y algo que aquí tal vez no va a ser mucho, mucho así. Pero si se fijan, realmente nadie se acerca. Todo el mundo está desde la colina grabando o tomando fotos porque la verdad es que la icónica intro fue hecha aquí, justo en este lugar. Y el punto que les acabo de comentar de lo que se vendió fue hace 15 años, más o menos. Y este precio que les acabo de comentar fue hace más de 10 años. Se dice que hoy puede costar 10 veces más el precio que pagaron por ella. Una característica distintiva de la topografía de la ciudad son, como pueden ver, sus colinas. Por otro lado, la diversidad cultural es una parte integral de la vida en San Francisco. La ciudad ha sido históricamente un crisol de diferentes culturas y comunidades. La ciudad ha atraído a muchas comunidades inmigrantes a través de los años. Una de las poblaciones más significativas es la comunidad china. El Chinatown en San Francisco es la comunidad china más antigua de América del Norte. Es un lugar vibrante y culturalmente rico. Regresando al carro para ir a nuestro próximo destino, debo comentarles dos cosas curiosas que llamaron mi atención y que yo siempre les digo a ustedes. La primera es que en casi todos los lugares en donde nos detenemos hay un anuncio que te advierten que no puedes dejar cosas visibles porque te van a romper el vidrio para robar todo lo que tengas dentro. Y un suscriptor que nos conseguimos nos comentó que incluso ni siquiera la maleta, ya que ellos tienen como un aparato que detecta lo que tengas allí. Yo supongo que serán para cosas electrónicas porque si no, ¿cómo saben que tienes realmente algo? Pero por sí o por no, saquen su bolso, no dejen nada visible incluso de la parte de atrás. Esto ocurre en todos los lugares en donde hemos ido. Miren esto, miren eso allí. Es un taxi sin conductor, súper novedoso, que solamente está funcionando en San Francisco y en Phoenix. Y no sé qué le parezca a ustedes, pero yo creo que les vamos a hacer un video acerca de cómo es viajar en ese exclusivo medio de transporte. Y es que no van a creer lo difícil que es poder utilizarlo. No es para todo el mundo, no sé cuáles son los precios, no sé cómo es la experiencia. Así que eso, yo creo que se lo vamos a estar grabando. Y bueno, eso se los comenté porque lo vi. El segundo dato curioso que quería comentarles es que como este lugar es tan empinado y se caracteriza por tener tantas colinas, los vehículos tienen que aparcarse 45 centímetros o menos de la acera y girar sus volantes. ¿En qué sentido? Dependiendo si subes o si bajas. Por ejemplo, si van en subida, la idea es colocar las ruedas hacia la calle. Porque en el caso de que llegue a fallar los frenos, y ojo, esto es ley, el vehículo tiene que frenarse solo con la acera. O es lo ideal, que el choque con la acera y de allí no pase. Ahora, si tenemos las ruedas derechas, pues se va a llevar a cuanto carro tenga atrás. Si es en el caso que es de bajada, es al contrario, las ruedas van en sentido a la acera. Porque como van en bajada, pues la gravedad va a hacer que él se frene con la misma acera. Entonces, presten atención porque ocurre en todos los vehículos que ustedes puedan ver en este video. Fíjense que todos tienen las ruedas, en este caso hacia afuera, porque estamos en subida. Estamos en el distrito de Hey Ashbury, famoso por su conexión con la contracultura y el movimiento hippie. Este sitio atrae a una multitud animada y diversa que busca empaparse del ambiente hippie histórico que data como del 1960. La parte norte de Hyde Street es una mezcla de ropa vintage, el tienda de libros, de discos, antros y restaurantes informales y eclécticos. Este barrio limita con el Golden Gate Park que vamos a estar visitando a seguir. Y básicamente se caracteriza por las muy lindas casas victorianas famosísimas de San Francisco. Veo que algunas casas están como abandonadas, me imagino que deben de ser re caras. Y no todo el mundo tiene la posibilidad económica de comprarlas. Veo, como les digo, algunas abandonadas, otro con anuncios en las ventanas. Otras pues muy inteligentemente tienen pues las pullitas estas que evitan que se pongan los animales porque con el tiempo estas casas son súper antiguas y al ser de madera pues son tal vez más delicadas o más propensas a que le caigan animalitos por causa de los mismos animales. El peor enemigo de la madera es la termita, así que pues estas casas muchas veces están deterioradas y el mantenimiento es bestial. Pero bueno, como les dije, ya la casa de 3x3 cuesta tanto. Estas deben de estar por el mismo precio y el que tiene para comprar esa casa tiene para matar a los bichitos. Muchos sitios de Estados Unidos son muy propensos por estar cerca de desiertos a incendios. Sucede mucho en Los Ángeles estando en este mismo estado de California. Pienso que tal vez por el hecho de que muchas de las casas son de madera pues es más propenso a incendios. ¿Qué es lo que ocurre? Que casi todas las edificaciones, tal vez las que no lo tienen es porque son muy viejas o tal vez las más nuevas pero es algo que he visto como constante, ya sea que me vaya a la zona más moderna o en esta, la un poco más clásica todas tienen la famosísima escalera de incendios. Es muy muy común verlo y bueno básicamente es para eso, para acceder al apartamento o evacuar a la persona en caso de un incendio. Me parece bastante útil y razonable su uso, me imagino que existan edificaciones así en mi país, tal vez no es muy viable por el tema tal vez de la delincuencia, sería como una excusa para llegar a esos pisos. Pero bueno, barrio famoso también por los murales, ya al ser hippie pues por los colores. Y fíjense acá detrás, ya empezamos a ver pues tiendas muy coloridas en todas las esquinas la verdad. Si me dicen hippie, pues automáticamente yo pienso en estos colores, miren este vestido con estas mangas, también muy hippie. No es solamente el color, sino muchas veces el uso de algunas telas y la forma de dichas prendas. Miren, debo decirles que llevamos un souvenir de aquí, fue este carrito que anda. Y bueno, que más hippie que estas cametas, las combi, ¿no? ¿Se dicen así? Sí. Sí, bueno. A motivo de esta imagen, puedes comentarles que el estado de California legalizó el uso de la marihuana, de forma recreativa. Ya existía la modalidad medicinal, pero actualmente ya se puede utilizar de forma recreativa. ¿Quién se llevó un recuerdo del barrio hippie? Pues nosotros. Este carrito rueda, es como para un niño, pero no se le va a dar a un niño. Va a ser para decorar la casa. Todavía tenemos muchos huecos vacíos. Y si no saben por qué, pues es porque no se han visto el video de la casa. Así que se los dejo en la descripción para que puedan echarle un ojito de cómo quedó el apartamento. Estamos en el parque Golden Gate, una extensa área verde con museos, jardines y actividades al aire libre. De entre los lugares más destacados se incluye el Jardín de las Esculturas, el Conservatorio de Flores, el Museo de Yon. Y aunque el parque como tal es gratuito, la entrada a ciertos lugares no lo son. Como el Jardín Japonés, el Museo de Ciencias de California. Así que pues todo depende de lo que ustedes quieran hacer. Pero la mayoría de las personas, vean detrás de mí, están en bicicleta, otros con mantas y con comida tipo picnic. Estamos a día de semana, está un poco solo, también es temprano. Pero esto, los fines de semana es o suele ser el point de los locales. Como dice allí, pues esta es la ruta JFK de Bicis, así que voy para allá y comentarles un poquito de la extensión, de lo grande que es este sitio. Fíjense lo grande que es, estamos en el inicio del Golden Gate Park para que puedan ver su dimensión. Dato curioso, es más grande que el Central Park en Nueva York. Y si se fijan, este da directo, llega completito o tiene vistas al Océano Pacífico. El Golden Gate Park mide 4100 metros cuadrados. Miren acá, pues este arreglo que están haciendo acá. Ya muchas personas están acá tomando fotos, debe ser que no es algo común. Pero fíjense cómo son las cosas en estos países desarrollados, organizados, planificados. Y es que aquí hay un anuncio que pide disculpas por el desastre, por las molestias ocasionadas y debido al trabajo que se está llevando a cabo. ¿Qué tal si ya como ha pasado un ratito de este video y ya se está haciendo un poco de tarde me ha dado hambre? ¿Qué tal si hablamos entonces de la comida típica en San Francisco? La comida es bastante diversa. Los mariscos frescos son una especialidad y el pan agrio es famoso especialmente en su forma de bowl que contiene adentro una sopa. Siempre que viajo quiero probar lo más típico y yo creo que esto sí lo voy a poder probar. Así que voy a tratar de buscar en el transcurso del día un lugar que vendan esta sopita. A ver si la consigo y decirle a ustedes qué tal sabe y cuánto cuesta. Además de la sopa en el pan, otro plato típico es el crapsiopino, una sopa de pescado con cangrejo. También no te puedes perder de probar el It's It, un helado entre dos galletas cubiertos de chocolate originario de San Francisco. Y miren esto es tan grande como les comentaba que hay un shuttle gratuito para que lo recorras de punta a punta si quieres, sin bajarte, sin nada, pues allí lo tienes. Incrustados en la grama, en el campo como tal, cubos como de niños, son hechos en madera y dice amor, love. Muchas personas se montan, se encaraman, no sé cómo lo hacen, pero bueno, tratan de conseguir la mejor foto para este spot. Miren este mapa del sitio porque es tan grande que necesitas un mapa. Para empezar, la primera parte es lo básico como la leyenda para entender. Bueno, hay caminos para peatones, de bicicletas, para aparcar bicicletas, baños, zonas de picnic, lugares cerrados donde está el paso público cerrado, zona de perritos. Actualmente hay bastantes áreas. Los puntos de interés están señalizados en color azul, lugares de flores en color amarillo, lugar rosa, la zona de los lagos. Y por último en amarillo, los lugares recreacionales como tal. Lo que nos encontramos de este lado ahorita es el conservatorio de flores que les comentaba al inicio, pues ese también es pago. Miren qué increíbles las sillas que están esparcidas por todo el parque. Fíjense, no es la única silla, hay muchísimas más porque están dispuestas para que las personas se puedan sentar. Y esa específicamente era una que estaba allí, pero realmente todas son así de lindas y las puedes realmente mover. Miren, hemos llegado a uno de mis lugares favoritos. Y esta zona se conoce como Dolores Heights debido pues a la inclinación, a la pendiente. Pero yo creo que lo que hace que sea mi lugar favorito es que gracias a estas colinas y si nos ponemos en el sitio más alto como estamos ahora, vean la vista que podemos obtener de la ciudad. Y ahorita pues simplemente es pasado mediodía, una hora súper normal. Vamos a ver si conseguimos algo parecido o mejor para nuestro fin de tarde. Pero yo creo que este es de los sitios favoritos. Incluso en los últimos años se ha incrementado que los mismos locales están viniendo a pasar su tarde o a divertirse acá. A diferencia de otros parques como por ejemplo en el que estuvimos ahora en el Golden Gate Park. Es que es demasiado inmenso. Entonces realmente para llegar a una de las atracciones o tienes que pagar o tienes que caminar demasiado. En cambio este, si tienes suerte y consigues estacionamiento, que no es nada fácil en esta ciudad, es muy costoso y muy difícil conseguir parking. Pues lo estaciones por acá y luego pasas tu tarde apreciando pues toda la ciudad desde acá arriba hasta ahora. Este pues es mi sitio favorito. Para la diversión de las personas hay múltiples canchas. Hay de tenis, de fútbol, de baloncesto, parque infantil y para otros propósitos. Así que si vienen a hacer algo pues seguramente una de esas canchas te va a servir. Miren, justamente estamos rodando en este momento a las afueras del City Hall y podemos ver a una señora. No lo veo en modo de protesta, lo veo en modo como de concientizar. Cada vez que una persona sale lo que entiendo es que le preguntan acerca de su vivienda. Si sienten que lo que ganan es suficiente para sus viviendas. Y es que ese es uno de los problemas de esta ciudad. San Francisco enfrenta desafíos significativos. De los mayores problemas en los últimos años ha sido la crisis de la vivienda y los altos costos de vida. La falta de viviendas asequibles hace que pues haya más personas en la calle. En cuanto a las drogas, como en muchas ciudades, San Francisco no es la excepción. Y ha experimentado problemas con la epidemia de opioides, como el fentanilo. Una droga sintética que ha sido y es una preocupación en el país. No es exclusiva de San Francisco, pero es una realidad. Miren, y justamente pasando por una calle que se llama Eddy con Ellis. Me doy cuenta que hay muchísimas personas homeless, personas sin casa, durmiendo en la calle. Algunas con carpas, pero la gran mayoría sin nada. Y recordé, porque estoy viendo que esta zona no está tan limpia como la mayoría está. Y estaba un comercio limpiando con hidroyes todo su frente. Recordé algo que leí y que se me había olvidado. Y al verlo pues lo recordé. Y es que de los mejores, en los mejores sitios o donde están las mejores marcas. Que esto ocurre, después de la pandemia, muchos comercios han cerrado. ¿Por qué? Porque inició el tema del teletrabajo y luego cuando todo se reanudó. O sea, el tema COVID fue un antes y un después para muchas personas. Muchas personas decidieron irse lejos y buscar teletrabajos de lo que fuese. Pero trabajando a distancia para pagar muchísimo menos en alquiler. Disfrutar de la vida, porque no saben cuándo termina. Y esto pues, y el tema de los indigentes, perjudicó a muchos comercios. Que después del COVID, debido a esto, que incluso hacían sus necesidades a plena luz del día. Enfrente a los comercios, personas que ya me advirtieron pueden ser un poco agresivas. Porque son personas que están consumiendo algún tipo de droga. Y realmente llevó a la quiebra muchos locales. Y bueno, también ver el estado en el que se encuentran las calles. En donde hay tantas personas que sinceramente da miedo pasar. Entonces si ahí hay un comercio, muy probablemente tú no te acercarías. Porque te daría miedo simplemente pasar. Miren, he tomado esta ruta puntualmente. Actualmente, porque quería llegar acá a la Nowhere Knob Hill. Es como su nombre le indica, una colina que va en bajada como por bastante. Se encuentra en mantenimiento, es lo que entiendo. Y por eso está este anuncio allá y cerrado más adelante. Pero sí podemos pasar, solo es que hay un tramito pequeño. Pues en esta bajada se filmó parte de la película de Shang-Chi. La de Marvel, sí, pudiésemos decir el superhéroe chino en este caso. Y se grabó acá, cerraron las calles en su momento. Porque la mejor, la mejor parte de la peli es cuando él está peleando con el rumano. Dentro del autobús que se abre, el tipo lo abre, queda todo abierto. Él salva el poco de gente. Y todo eso ocurre acá en esta bajada que es bastante larga. Para terminar allá como unas seis cuadras abajo. ¿Qué les parece? Datos curiosos. Esta es idéntica a la Notre Dame de París. ¡Qué bella! Estoy rodando, ni siquiera sé el nombre, pero debía grabársela. ¡Qué linda! ¡Ey, allá está Alcatraz! Podemos hablar un poquito mejor de Alcatraz cuando lleguemos allí. Bueno, logramos estacionarnos. El día de hoy no hemos pagado ni un solo estacionamiento. Hemos corrido con suerte. Hemos encontrado lugares para aparcar. Y un dato curioso que estuve leyendo por allí. No sé qué tan cierto será que el 30% de los vehículos que están rodando por San Francisco están buscando un sitio para aparcar. Así de complicado es. Y de caro es este tema porque como saben que hay pocos, pues los parkings son por demanda. Entonces, en el día puede ser más costoso que en la noche. O dependiendo si es una residencial, es más costoso en la noche. Así que, bueno, en este momento nos encontramos en el Muelle 33. Muy famoso porque es posible ver lobos marinos. Vamos a ver si se puede ver, si tengo que pagar o lo que sea. Y en este lugar en particular vamos a estar hablando de la principal fuente de ingresos de San Francisco. San Francisco es conocida por ser un centro tecnológico y la tecnología y la innovación son fundamentales para la economía de la ciudad. Las empresas tecnológicas líderes como Uber, Airbnb y Twitter tienen su sede en San Francisco y contribuyen significativamente a la economía local. Por otra parte, Silicon Valley, que está cerca, es hogar de gigantes tecnológicos como Google, Apple y Facebook. Bueno, me doy cuenta que hay un acuario. No sé si es ahí que se pueden ver a los señores leones marinos. Pero, como saben, no soy de frecuentar oceanarios, acuarios, zoológicos. Así que no sé si me los voy a conseguir, pero por las fotos que vi, ellos están allí como posados en alguna parte de acá de la bahía. No parece que era un lugar cerrado. Parece que estaban allí de manera natural, así que bueno, voy a tratar de acercarme un poco al mar. A ver. Bueno, acá la comida va desde lo más económico, un chili dog en 8. Una botella de, bueno, una lata de refresco 4 dólares. Papitas en bolsa 2.25, tipo las leyes, es lo que estoy viendo allí. Pero bueno, van hasta perros de 11 dólares más o menos. Ah, el hot dog más económico, 7. Ahí está, hot dog. Fíjense acá, una de las tiendas que se consiguen es Harrock para venta de merchandise. Y comida. Y cuando llegamos como tal al mero, mero centro del Muelle 39, vemos muchas tiendas de souvenirs. Esta dice Only in San Francisco. Muchos bares. Arriba comida, porque aquí lo que abunda es comida del mar. Y como ya les dije, pues, y hasta el ladito del mar, pues aquí es donde más se van a poder conseguir. Pues cualquier animalito del mar. No sé en qué época del año, porque la taquilla está vacía, pero hay tours para ver a las ballenas. Recuerden que con la migración, ya que sea que vayan a dar a luz o lo que sea, ellas van y vienen. Suelen ir de climas fríos a cálidos. Y bueno, todo este lugar está bellísimo. Debo decir que parece un centro comercial al aire libre, muy común es de acá. Pero este tiene un aspecto diferente, se siente algo diferente. Y es porque estamos a pie del agua. Yo creo que es eso, el olor al mar es indiscutible. Tiendas, una más linda que la otra. Yo creo que si aquí iban a competición, pues estaría difícil elegir. Muchas están decoradas de lo más lindo. Piso de madera, como cualquier muelle. Helado y huele a fritura delicioso de unas donas por ahí. Todo se me antoja. Miren acá, estas ostras, algo que se puede conseguir acá. Las venden por $17.99 cada una. ¿Y por qué el precio? Porque adentro está una perlita. Miren, la chica me comentaba que estas perlas vienen de Japón. Para que logren alcanzar ese pequeñito tamaño que vieron es de 1 a 2 años. Y pueden hacerte la pieza que tú quieras, de oro, de plata, lo que de tu presupuesto. Y este lo hacen allí. Yo dije, pero más o menos, ¿cuánto tardan? Como una hora. Me dicen, no, 5 minutos. No sé cómo lo hacen. Porque te arman allí tu pieza. Si quisieras abrirla. Allí enfrente de tus ojos. ¿Ves la perlita que te tocó? Y pues que te armen el anillo, los ansillos, el collar. Lo que quieras. Miren, estamos ya llegando como al final, acercándonos ya al mar. Y fíjense lo que tengo acá. Puros candaditos. Pero no veo ninguno convencional. Todos son de corazones. Esto lo tienen que comprar aquí. Es la única explicación que yo le veo a esto. Y bueno, el clímax de llegar acá, además de ver a los candaditos o por lo que vinimos, es porque se ve demasiado cerca. La isla de Alcatraz se ve muy, muy cerquita. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación va a ser visitar la isla. La isla de Alcatraz, conocida por su famosa prisión, es ahora un destino turístico. Ofrece recorridos fascinantes que exploran la historia de la prisión y las diversas ocupaciones de la isla a lo largo del tiempo. Se pueden hacer tours diurnos y nocturnos también. La visita a Alcatraz generalmente toma alrededor de 2 a 3 horas, dependiendo cada persona. Los visitantes para poder llegar deben tomar un ferry desde el Muelle 33 y es recomendable reservar los boletos con anticipación debido a su popularidad. Los costos pueden variar, pero incluyen el transporte en ferry y la entrada a la isla. Todas estas plataformas flotantes son la casita de los leones marinos. Vamos a ver. Ay, ese es todo el zoom que puedo darles. Ellos están allí simplemente llevando un poquito de sol. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40, unos 10. Ahí se va a subir uno, miren. Hay dos. Ay, qué bellos son. Bueno, aquí enfrente de mí, algunos panfletos que explican la razón posible de por qué ellos estén acá. Y justamente aquí, accesible a todos los que vengan a ver a estos lindos animales, explican por qué ellos se encuentran aquí en este Muelle 39. Aquí una pequeña explicación. Hacen súper gracioso. Ojalá no se peleen. Bueno, leamos acá entonces un poco la explicación. Cuenta pues este cartelcito que en el año 90, poco después de un terremoto acá en la bahía de San Francisco, leones marinos se empezaron a colocar acá justo enfrente de nosotros en estas plataformas que vemos. Y los expertos pues creen que esto puede verse que hay mucha comida en las aguas cercanas. Hay protección contra depredadores como tiburones y orcas. Y que, bueno, es un lugar cómodo y sencillo para descansar. Aquí hay unas imágenes un poquito más cercanas y una mayor concentración en estas plataformas flotantes. Una llamada de alerta acá que te indica que es ilegal acosarlos o darles de comer. Son animales salvajes que no deben de ser molestados. ¿Ok? Una de las advertencias. Y la otra. Y era justamente algo que he estado pensando. Yo suelo confundir muchísimo a los leones marinos de pues una foca tal vez. Ven aquí algunas diferencias. Las foquitas tienen huecos en vez de orejitas o huequitos simplemente. Y los que están acá tienen unas pequeñas orejitas. Así sea chiquititas pero las tienen. También vean que en las foquitas tienen manchitas. Ya el león marino tiene un color más parejito. Las aletas son grandísimas en comparación con la de la foquita que es mínima. Y cuando están en tierra gracias a esas grandes aletas ellas se desplazan con las aletitas. Al diferencia de las focas que más bien se arrastran con la barriguita. Entonces ya saben. Ya ahí tienen tres diferencias de cómo darte cuenta cuando es un león marino y cuando es una foca. La pura prevenza. Miren aquí hay un lugar que se llama Sea Lion Center. No sé exactamente qué es lo que hacen allá arriba. Pero tiene que ver, está englobado con estos animales. Y aquí pues una linda fotografía de un león marino. En donde indican que fuera en su ambiente pues pueden vivir hasta 25 años. Acá está una foquita hermosa. Y bueno comentan lo de como un oído extra. Pero más que todo esto es la orejita como tal. Y una imagen en donde ya está súper más lleno de Sea Lions. De haber completado ya casi todos los lugares de nuestro checklist en San Francisco. Ha tocado el momento de buscar comida, buscar alimento. Y qué mejor lugar que el Mission District. El lugar latino por excelencia. Así que vamos a buscar, bueno se nos antojó unas arepitas. Y bueno estuvimos leyendo que aquí estaba. Me quedé con las agujas de las pupusas. Así que me voy a desquitar con las arepas. El lugar a tan solo una cuadra del lugar donde estacionamos. Muy atento a los colores de donde estacionan. La línea blanca es para recogida de pasajeros. O sea hasta máximo 5 minutos. Y lo increíble es que tenemos que respetarlo. ¿Por qué? Porque normalmente estos lugares están en frente de hoteles. Por darles un ejemplo. Y si ellos ven. Así que se me ha caído. Y ya ven que duraste más de 5 minutos. Está el papel donde dice que si te pasas más de 5. Llamar a este número para remolcarte. O sea es tan fácil que las cosas funcionen bien. Que van a funcionar bien. La línea roja es no parar jamás, jamás, jamás que lo jamás. ¿Por qué no? Normalmente suelen conseguirse al lado de estacionamientos. Que obviamente no hay línea. Pero se entiende que no puedes pararte nunca enfrente de un estacionamiento. Y en las esquinas está rojo. El amarillo quiere decir que es para carga y descarga. También tiene un tiempo límite. Y normalmente tú no tienes un vehículo que tenga pinta de cargo o descarga. Si tú me dices. Bueno es que tengo una camioneta. Y va a ser rapito la diligencia que voy a hacer. Tal vez pudieses hacerlo. Pero no es nuestro caso. No podemos hacerlo. Porque tenemos un vehículo que no tiene pinta de ser de carga y descarga. Y por último está la línea azul. Que son las que yo he visto. Y bueno ya olvidé realmente para que era la línea azul. Pero bueno. La que les interesa a ustedes. La que no tiene color. O sea cuando veas a la acera sin color. Es como la tuya. No por eso no tienes que pagar. Siempre tienes que pagar. Incluso también en la de carga y descarga. Por lo menos la amarilla. Si es de noche. Porque ya aparece siempre un horario. Aparece siempre una advertencia en estos carteles. Que te dicen no parquear de tal hora a tal hora. Porque están en carga y descarga. Cuando pasas de ese horario. Tú te puedes estacionar igualmente sin problema. Como que si fuese sin color. Lo que sí es que nunca 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 en las rojas. Realmente me he quedado loca. Porque el siguiente punto que vamos a estar visitando. Bueno es de mañana. Está lleno de neblina. Y es que me comentaron. Que al parecer dependiendo la hora. O el día como esté. Puedes conseguirte a un Golden Gate. Que parece que flota. Que hasta el punto de este video. Todavía no lo hemos visitado. Pues ya lo van a ver. Y vamos a hablar un poquito de él. Ahora en este momento. Estamos en la Lombard Street. Y es que saben que. San Francisco es famosa por sus empinadas colinas. La más particular. La que tenemos atrás. Lombard Street. La calle más sinuosa del mundo. ¿Qué quiere decir? Que tiene muchas curvas. Y es el caso específicamente. De ocho curvas. En tan solamente una cuadra. Pueden imaginarse. Que la calle se retuerce. Y serpentea de una manera única. Pues eso fue lo que nosotros vivimos allí. Y las imágenes que están viendo. En este momento. Es del recorrido en vehículo. El vehículo que teníamos. Era un poco largo. Y era. A ver. No es difícil. Pero se realizó de esa manera. Para los que sientan curiosidad. De esa manera tan zigzagueante. Para disminuir la velocidad. Y aunque no es. La vía más empinada. De San Francisco. Porque hay otras más empinadas. Realmente la razón. Por la que se diseñó así. Es para que las personas. Se viesen en la obligación. De frenar. De bajar la velocidad. Y bajar de una manera más pausada. Hoy día. Una atracción total en San Francisco. Y un lugar en el que debes de pasar. Si vienes de visita. Miren la nevelina. De verdad que me quedo loca. Que dependiendo del lugar al que vayas. Viendo si está más arriba que otros. Pues puede estar así. Un poco nublado. Fíjense. Les comento que en todo el recorrido. Hacia abajo en vehículo. Alientan a las personas a no estar a pie. Pero no es porque no se pueda. Porque lo pueden hacer por acá. Donde está esta señora. Hay escaleras para ello. Hay personas que quieren hacer el recorrido del vehículo. Y lo vi apenas. Empecé en este tramo de mi paseo. Vi a una niña. Y creo que una señora. Bajando por acá. Por las partes en donde. Bueno. Suelen o deben bajar los vehículos. Algunas películas famosas. Que fueron rodadas en San Francisco. Yo creo que la más popular. La Roca. Fue grabada en el año 96. Y protagonizada por Sean Connery y Nicolas Cage. Que trata básicamente de un escape de la isla de la Roca. En donde está la prisión de Alcatraz. La segunda peli es una muy querida por muchas personas. Y es que Robin Williams robaba el corazón de cada peli que hacía. Es la película Papá por siempre. En donde él se disfrazaba como de enana. Para estar cerca de sus hijos. Muy linda. Y una muy moderna. Más reciente del año 2018. El hombre, hormiga y la avispa. En donde pues aparecían muchos lugares de esta ciudad. Y como último punto en nuestro recorrido. Visitamos el Golden Gate Bridge. Uno de los puentes más icónicos del mundo. Su color, el International Orange, es el principal protagonista de su identidad. Fue diseñado por el ingeniero Joseph Strauss y el arquitecto Irving Morrow. Otros proyectos de Morrow incluyen el edificio Coit Tower de San Francisco. El puente tiene una longitud de aproximadamente 2.7 kilómetros. Y ha aparecido en películas como Vértigo y The Bridge on the River, Kauai. Miren que increíble como los cables que bajan de la torre. O sea, estos que están así medio pandeados. O sea, este cable. Ellos le denominan cable a esto. Y dentro hay muchísimos cables más. Ya les voy a decir específicamente cuántos hay allí dentro. Y allí está mi chuleta. Dentro del gran cable hay 27.572 cables más pequeñitos. Podemos ver acá lo que puede pesar. El peso de un cable es de 24.500 toneladas. Incluyendo pues los accesorios. Y bueno, todos los datos que les interese acerca del cable. Asociados al puente. Pues está acá. Realmente es fascinante. Porque una cosa es lo que vemos por fuera. Y alguien que lo ve pues simplemente dirá. Bueno, no sé. Esto será cero. Estará vaciado con concreto. Pero la verdad es que no. Adentro pues hay unas especies de cabillas. Que ellos le llaman wires. Y todo este círculo ellos le llaman cable. Ahora, yo veo esto así y se ve acá inmenso. Casi un metro, como les digo. Pero cuando lo vemos allá, exactamente qué parte del puente será. No me van a creer, pero creo que son estos cables que están aquí como pandeados. Creo que es esa parte. Miren qué interesante este cartel acá. En donde nos indica que lo que tenemos del lado derecho justamente es la bahía de San Francisco. Y del lado izquierdo del puente, el océano pacífico como tal. Qué interesante, miren allí. Ese barco de containers pasa de chiripa. Aunque todavía le quedarían como tres containers más arriba, como para que choque. Pero visto de lejos, realmente se ve bastante grande y como que pasa de broma. Y aquí en esta chapa grandota inmensa, dice que abrió al público el 27 de mayo de 1937. Ya dentro de nada va a cumplir 100 años. Fíjense, nosotros estamos justo antes de iniciar el puente. Estamos en tierra como tal. Y nosotros estamos acá. El puente termina acá, los casi tres kilómetros. Y justo enfrente se encuentra Alcatraz. Esta zona de acá es la bahía de San Francisco. Mientras que al otro lado del puente, o sea, en la parte de arriba, es el océano pacífico. Un welcome center, information and store está disponible en esta parada. Y es que para ver al Golden Gate pueden hacerlo desde muchísimos lugares. Nosotros vinimos a este específicamente. Y pues me temo que aquí va a ser el lugar en donde voy a comprar mi imán de San Francisco. Y quiero que sea un magneto de el Golden Gate. Vamos a ver si lo tienen. Seguramente que sí. Y es que miren acá, para colocar fotos, tienen este modelo del Golden Gate. Y vamos a buscar los imanes para que ustedes vean. Miren acá esta belleza. 1 por 6.95 más impuestos y 2 por 12 más impuestos. Tienen hasta sacapuntas del puente. No sé hasta este punto qué les ha parecido el video y este punto final. Yo pienso que no hay nada que identifique más a la ciudad de San Francisco que su icónico puente color naranja. Déjenme en los comentarios qué fue lo que más les gustó de esta visita turística por San Francisco. Y díganme ustedes si estos tips que les he dado en este video les puede ayudar a su próxima visita a San Francisco, si es el caso. Si no, pues encantada de que haya sido parte de este viaje virtual junto conmigo. Así que no me queda sino invitarlos a suscribirse a este canal si por casualidad aún no lo están. Denle clic al botoncito rojo que dice suscribirse y activar las notificaciones para que siempre sepan cuando montamos un video nuevo y lo vean así en calientito. También si quieren ver fotos de nosotros en este icónico puente pueden hacerlo a través de mi cuenta de Instagram que es Angeliana K. Recuerden que viajar nos hace crecer y para este sitio, para San Francisco les recomiendo que vengan por lo mínimo 3 días. Ahora sí, me despido, les mando un besote enorme y hasta otro video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.